Según los mismos medios locales de China, se sabe que bueno, pues ahora mismo se ha distribuido, se ha dado un brote ya en 13 ciudades chinas, se ha expandido, digamos, y esto obviamente pues tienen alerta a las autoridades chinas porque ellos habían sido súper estrictos para que no se les fuera nada de este tema. Se sabe que alrededor de 200 personas en Beijing y varias provincias han dado positivo. Todavía es un tema muy leve si lo comparamos con otros países, pero pues al ser tan grande China, al tener tanta población y con la posibilidad de que sea la delta, que es ultra contagiosa, pues obviamente están con todas las alertas encendidas. Ellos de hecho están que aseguros que es por la delta porque es demasiado rápido lo, o sea, cómo se ha expandido. Ya está, ya dijiste, en 13 ciudades. 13 ciudades, sí. Sí, en 13 ciudades, Shendung, la capital de Beijing, y van a hacer, esto es testear a lo loco, van a testear a 9.3 millones de habitantes. Se ponen, se ponen, se ponen bien intensos siempre, ¿no? Ajá, incluyendo a turistas, ya saben ustedes, ustedes son intensos. Sí, pues diles por qué, diles por qué, diles por qué, digo, muchos no se acordarán de por cómo. Sí, acuérdense, acuérdense que ellos hacen el test rectal, entonces para asegurarse que realmente, realmente no tengas COVID, o sea, sí está bien potente, no sé si les vayan a hacer a los 9.3. No, 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 no creo, pero en algunos casos hacen también ese test, ¿no? O sea, no nada más es el de la nariz, sino también es, pues, por otros lados. Rectal, perfecto, rectal. Pues sí, por otros lados, me gusta decirlo así, se ve machistoso, este, pero bueno, así las cosas, amigos, en China, ¿no? Y bueno, pues cambiando de tema, este, pues vamos ahora con las vacunas, ¿no? Sí, bueno, en la Ciudad de México seguramente han estado al tanto de que, pues, hubo un súper boom en los chavos, hubo filononas, hacían horas, pero la gente iba, de hecho, hasta hubo casos de chavitos que les pedían los documentos a otros, porque eran ciertas áreas, era en la Benito Juárez, la Gustavo Madero, en la Tláhuac, este, que ellos no viven ahí en esas delegaciones y les pedían, pues, que al amigo o al pariente que les prestara el recibo para poder irse a vacunar en esas específicas, ¿por qué? Porque querían la Sputnik V, a diferencia de otros países o de otras edades, ellos le han tenido más fe a la Sputnik V que a la Sinovac, que era la otra opción, pero se les acabó, se les acabó. Sí, se les acabó, sí vi lo que dijo Clave Chema. Se les acabó, o sea, se las acabaron, mis chavos, ¿qué es eso? Pues bueno, les tuvieron que poner la competencia que es AstraZeneca para completar y les han estado pidiendo que, por favor, pues, no se estén saltando de una delegación a otra, porque, digamos que, pues, desbalancean los números, llegaron más de los esperados y, pues, ahora, pues, mucha gente que si es esa delegación, pues, le va a tocar otra, ¿no? Bueno, este, quiero mandarle un saludo a Xochitl Ramos, miren, dice ahí, para un superchat, para el aguacate, apoyando al aguacate, muchas gracias, muchas gracias, Xochitl Ramos, te mando un gran saludo y agradecimiento, también a Jack Draper por su apoyo, a Bertín, que también por aquí nos apoya, bueno, toda la comunidad que es miembro del canal, muchísimas gracias por acompañarnos y apoyarnos y, este, pues, no, no hay que adelantarse, amigos, o sea, este, pues, ni modo, o sea, cada quien a su turno, en su momento y, pues, poco a poco van a ir llegando a todos, me, por otro lado, me da gusto que, pues, también haya toda esa motivación por vacunarse por parte de los jóvenes, eso me da gusto, porque, pues, se ve que están bien informados, ¿no? Sí, un tema que le decía Pepe, que yo creo que está ayudando muchísimo a este exceso de interés por vacunarse, por parte de las personas de 18 para arriba, 18, 29 años, es que muchos de ellos comparten su experiencia en redes y muchas veces esos pequeños influencers, personas que tienen sus negocios, que, pues, que simplemente son populares en su grupo. Sí, que, ajá, que digamos que tienen un grupo ahí de WhatsApp o de no sé qué, y que dicen TikTok o de lo que sea, o sea, lo que es un grupo local, ¿no? Y que dicen, ¿sabes qué? Pues, este, me pasó esto, estuvo cañón, algunos hasta los hospitalizaron, entonces, pues, aquí conocemos. Cuando les dio COVID. Sí, cuando les dio COVID, o sea, hemos visto que alguna gente con COVID, muy, muy joven, comparten redes toda su experiencia, entonces, eso está motivando, pues, a que se cuiden, porque, pues, pues, eran jóvenes que no tenían vacunas, obviamente, y, bueno, pues, con esto está motivando a mucha gente a que se vacune. Otra cosa también es que por ahí anda la idea de que tal vez se van a pedir, pues, las, este, cartillas de vacunación para ciertas cosas como bares, antros, este, restaurantes. Eso, pues, quién sabe si va a suceder o no, pero también es otro limitante, pues, que nadie quiere tener, ¿no? Y, pues, también por ahí estaba esa posibilidad. La verdad es que dudo que vaya a pasar, pero, pues, como quiera, el chiste es que, el chiste es que están yendo a vacunarse y eso es, pues, bastante positivo. Y un, un influencer que también influye en que las personas se vayan a vacunar es Marcantonio Solís, que compartió un tuit que se volvió súper viral, que decía, déjame ver, déjame decir, La palabra del señor. Ahí está. Siempre, siempre hay alguien que le pone la palabra, dice, no, que bueno, en esta ocasión no lo veo, pero si le buscan ahí en los comentarios, seguramente alguien va a decir, es la palabra del señor. Este, dice, vacunense sin miedo, más daño les debe haber hecho su ex y aquí andan todos muy vivos. Las vacunas salvan vidas y nunca falta alguien que, que, que diga, es, es que es la palabra del señor o una, una cosa así, ¿no? Por ahí, este, bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y, pues, bueno, vamos a los números de hoy, porque los números de hoy todavía son válidos, por cierto, hay que acordarnos que ya fue viernes. Fue viernes, entonces tenemos números, pues, este, reales, digamos, ¿no? Vamos, pues, entonces, al, al, al World Meter para ver los números. Ya estamos a nada, llegaron los 200 millones de casos COVID en todo el planeta. A nada, amigos, a nada, este, ahí está, 198 millones, 500 mil, más, pues, la próxima semana llegamos a los 200 millones, más o menos. Este, este, sí, la próxima semana. Y, bueno, pues, 4 millones 232 mil. Acuérdense que este número es un sub, hay un subregistro mundial. Es mucho más que esta cantidad, lamentablemente, nada más en Estados Unidos se calcula que es arriba del 60% de lo que se ha dicho. Aquí en México, pues, ya lo reporta la Inegi, como 35% arriba de los números oficiales. Entonces, en todo, en todo el mundo hay un subregistro de casos. ¿Cuántos son? Pues, son verdaderamente, este, bastantes, pero hoy lo que sorprende en los casos es Estados Unidos, que, pues, tiene, déjenme, les pongo, eh, el, el orden. A ver, déjenmelo, la, lo, lo reinicio, para ver tantito. Y, eh, tenemos, ¿cuántos casos tenemos en día? Bueno, les digo que en México hay 18 mil 809, es lo que informa la Secretaría de Salud. Y de fallecimientos, pues, sigue siendo y ha aumentado a 450. Este ha sido más o menos el número que estamos viendo diariamente, ¿no? 400 y cachito todos los días. Ok, no, pues, este es el, eh, este es el, eh, este. Pero ayer tenían 90. 99 mil, sí, pues, se actualizó un poquito, sí. Ah, ok, se redondeó. Sí, 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 o sea, hoy aparece Estados Unidos con, con menos casos. Eh, está, está raro que ayer aparezca con 99 mil o 100 mil casos y hoy aparece con 50 mil. Esas son las cosas que de repente, discrepancias, digamos, ¿no? Que, que hay en los números y que, pues, tal vez falten actualizar, ¿no? Posiblemente falten actualizar, pero, pues, me llama la atención cómo te vas de la, de un, de un número a otro drásticamente, ¿no? Me parece raro. Bueno, Estados Unidos en primer lugar con 50 mil 167 casos, la India en segundo lugar con 41 mil 790, Brasil en tercero con 37 mil 582, Rusia en cuarto con, eh, a ver, se me hace que están, ¿sí están en orden? No, a ver, ahí chéquenme. Ah, sí, ya los pusiste en orden. Ah, sí, ya los pusiste en orden. Y México aparece con los números de ayer en la posición número 10, pero el día de hoy estaríamos en realidad en la posición 11, porque hoy tuvimos 18 mil. No, pues, sí, bueno, estaríamos en la posición 11, sí, en realidad hoy. Eh, ahí está, estos son los 10 países con más casos. Realmente México estaría en el 11 y Tailandia estaría en el 10, por la cantidad de casos, están casi empatados, ¿no? El 11 y el 10, ahí está, Tailandia. Eh, pero bueno, pues ya muy alto los casos a nivel mundial. Está más generalizado en cuanto a casos ahora mismo porque se ha distribuido diferente el COVID. No es la distribución de dos, tres países que tenían todos los casos y luego ya poquitos, muchos países, ¿no? Ahora muchos países con muchos casos. Es una característica de esta ola. Vamos, pues, a vamos a lo que viene para mañana, para esta madrugada, por cierto, que va a estar movida en cuanto al clima. Vamos con ese asunto y ahorita vamos a los comentarios.